Con una masiva participación de la comunidad, quien se aglomeró en expoeventos, el alcalde Darío Echeverry inició su informe de gestión hablando de empleo. Según el mandatario, su gobierno generó en 2017 16.236 empleos. Lo más importante es generar las bases, nosotros queremos generar las bases en estos dos años que nos faltan para proyectar la ciudad, para que esa 2050 se convierta no en un sueño, sino en la realidad de todos los barranqueños, para que sea esa carta de navegación, para que sea deponiendo todos los intereses políticos de cualquier otro interés, porque primero está la ciudad de Barranca. De las líneas que más resaltó Echeverry fue el programa de autopavimentación, con el que se intervinieron 36 tramos en 12 barrios. Ojalá me dio la oportunidad a todas esas personas que hoy están pensando en Barranca de gobernar, para que también puedan proyectar la ciudad y unir sus sueños a los sueños de la ciudad. En educación, el gobierno aseguró que invirtió 168 mil millones de pesos, con los que se garantizó cobertura y mejorar la calidad educativa. 40.240 estudiantes del área urbana y rural tuvieron transporte escolar. Dentro del informe de su gestión, el mandatario no dejó de hablar de seguridad, afirmando que Barranca Bermeja ya cumplió 125 días sin homicidios asociados al microtráfico. Se refirió también al proyecto de vivienda Ciudadela Centenario, el cual será la iniciativa bandera de su programa de gobierno al término de 2019.